80% de los accidentes ocurren en las dos primeras categorías. Imagínense que estamos trabajando con fuego y de repente pues viene una llamarada. Nos va a proteger toda la parte que esté cubierta, pero esas rasgaduras, huellos o perforaciones van a hacer que el fuego pues entre en contacto con la piel y eso es precisamente lo que no queremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Pérez y yo soy asesor comercial en YPF. Y hoy responderé las siete preguntas más comunes sobre la telegnifuga. ¿Qué es la telegnifuga? Primero que nada tenemos que decir qué significa ignifugo. Ignifugo viene del latín ignis, que significa fuego, y del sufijo fugo, que significa alejar, rechazar o neutralizar. En pocas palabras, la telegnifuga es la prenda que es retardante al fuego. ¿Cuáles son las principales características de la telegnifuga? La principal característica es, como ya lo acabo de decir, que la prenda tiene que ser retardante al fuego, pero también te tiene que proteger contra el fuego repentino, el arco eléctrico y salpicaduras de metales fundidos. Pero, ¿cómo se hace esto? Bueno, a las fibras naturales, como el algodón, se les da un tratamiento o baño en una cámara de amoníaco, que es el medio para que el químico retardante se fije a las fibras. Al estar en contacto con una flama, este químico retarda la combustión. En el caso de las fibras sintéticas, estas ya vienen creadas desde su origen para inhibir el fuego. A estos no se les tiene que dar ningún tratamiento extra. A continuación, les voy a hacer una pequeña prueba. Esta tela que tenemos aquí es signifuga. Esta es 100% algodón. Quiero que vean cómo, al momento de aplicar la flama, se va a autoapagar. Se aplica la flama directamente sobre la prenda y se autoextingue. Esto es porque el baño que se le da de amoníaco hace que cuando entre la flama en ese instante, se autoextinga. Tiene también otros químicos en ese baño que se le hace. Entonces, cuando llega la flama, se acaba. Vamos a hacer la prueba con una tela que no sea ignifuga. Esta también es 100% algodón, ¿vale? También le vamos a aplicar la flama directamente y vean cómo se empieza a consumir. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante saber elegir la tela correcta. ¿Cómo puedo asegurarme de que los uniformes que estoy comprando sean ignifugos? Tomamos como ejemplo estos dos pedazos de tela. Ambos parecen, al tacto y a la vista, iguales. No hay una forma de determinarlo si no se le hace una prueba de laboratorio. La forma más sencilla es pidiendo los certificados y dicha técnica de la tela o de la prenda. Deben prestar especial atención en que cumplan con estos certificados y normas. La NFPA-2112, que habla sobre la protección contra el fuego repentino, de los requisitos mínimos de diseño, de rendimiento, certificación y pruebas para tejidos y prendas ignifugas. La NFPA-70E, que es un estándar para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Esto también nos habla sobre el arco eléctrico. También la ASTMF-1959, método de prueba estándar que se determina la clasificación de arco para materiales en la ropa. Y también la ASTMF-1506, que es un estándar de especificaciones para el desempeño de la ropa para la resistencia de fuego y arco eléctrico que se tienen que utilizar por los trabajadores. Estas son solamente algunas de las normas de las que tienen que prestar atención. Yo considero que son de las más importantes, pero hay muchas otras. Va a depender mucho de lo que ustedes necesiten en su área de trabajo para que revisen que la ficha técnica cumpla con esas características. Bueno, la prenda cumpla con estas características. ¿Qué es el arco eléctrico o ATPB? El arco eléctrico o ATPB es el valor de energía necesario para pasar por la ropa y causar con 50% de probabilidad quemaduras de segundo o tercer grado. ¿Pero qué significa esto? Cuando uno está trabajando con equipos que contienen una gran cantidad de electricidad y hay una violenta descarga de energía, esto puede generar quemaduras o lesiones muy graves. Mientras más alto sea el ATPB, mayor será la protección que vamos a necesitar. Este valor se expresa en calorías sobre centímetro cuadrado. La National Fire Protection Association, por sus siglas en inglés NFPA, clasifica este riesgo en cuatro categorías. La categoría 1 es desde 4 calorías sobre centímetro cuadrado. La clase 2 es de 8 calorías sobre centímetro cuadrado. La categoría 3 es de 25 calorías sobre centímetro cuadrado. Y la categoría 4 es de 40 calorías sobre centímetro cuadrado. Es muy importante destacar que el 80% de los accidentes ocurren en las dos primeras categorías. Esto es porque la gente no toma precauciones. Mientras mayor sea la categoría, la gente o las empresas intentan protegerse más. Pero para cosas que tal vez nos parezcan que no son importantes, no se protege la gente. Para arreglar equipos de pequeño voltaje o incluso para cambiar un foco. Incluso para todo eso es necesaria la protección. Van a encontrar ustedes en el mercado que la gran mayoría de prendas o telas protegen más o menos hasta la clase 2. También quiero destacar aquí que si una prenda protege, supongamos, 17 calorías sobre centímetro cuadrado, eso quiere decir que entra en la clasificación 2. Hasta que rebasara las 25 calorías se podría considerar que está en la categoría 3. ¿Qué es el fuego repentino? El fuego repentino es un flujo de calor ocasionado por accidente que se genera en un muy corto periodo de tiempo. Por ejemplo, una explosión o llamarada. Sin embargo, este tiempo es suficiente para quemar la ropa de cualquier trabajador que se encuentre cerca del área. ¿Cómo saber si debo utilizar un uniforme ignífugo? Debes utilizar un uniforme ignífugo si trabajas en la industria del acero, fundición, metalúrgica, petroquímica, química, eléctrica, de distribución y transporte de combustible y también para la parte forestal, para bomberos y para gente que tiene contacto con fuego directo. En general, vas a utilizar la ropa ignífuga siempre que tengas riesgo de fuego repentino o de arco eléctrico. ¿Cuáles son los cuidados que debo de tener con mi uniforme ignífugo? Primero que nada, tienen que leer las instrucciones de lavado. Ahí aparece información fundamental para el cuidado de la prenda. Siendo un poquito más específicos, no le pongan cloro, peroxido de hidrógeno o suavizantes, ya que estos pueden desgastar más rápido las propiedades ignífugas que tiene la tela. Si las prendas se pican, se rasgan o se dañan, se tienen que cambiar. Por ejemplo, este pantalón. No sé si se alcanza a ver aquí. Este pantalón tiene una pequeña abertura, una pequeña rasgadura. Imagínense que estamos trabajando con fuego y de repente viene una llamarada. Nos va a proteger toda la parte que esté cubierta, pero esas rasgaduras, huellos o perforaciones van a hacer que el fuego entre en contacto con la piel y eso es precisamente lo que no queremos. También se recomienda evitar el contacto con grasas difíciles de quitar o productos derivados del petróleo porque estos pueden anular la propiedad ignífuga de la tela o de la prenda. También la humedad, el agua o el sudor pueden demeritar las propiedades ignífugas. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Se tiene que dar un mantenimiento a la prenda constante. También la capacidad de protección de la ropa se ve mermada por un exceso de suciedad. Muchas gracias por ver este video y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Cualquier duda sobre la tela ignífuga puedes dejarlo en la caja de comentarios que está aquí abajo. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.